Ahora vamos a cantar en Unario Verde, número 81. Señor Jesús, no te bendiga en un día, no te bendiga en un día, no te bendiga en un día. Ahora vamos a cantar en Unario Verde, número 81. Ahora vamos a cantar en Unario Verde, número 84. Ahora vamos a cantar en Unario Verde. Cristo y el Padre de la Sombra La Pachapiwa, Sintia Ampagwa, Sintia La Pachapiwa, 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 Sintia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!